Cinco procesos de responsabilidad fiscal emblemáticos por una cuantilla que suma alrededor de 9.604 millones de pesos muestra la gestión de la Contraloría General de la República en el Departamento del Cesar de acuerdo al balance entregado hoy en una audiencia pública de rendición de cuentas que tuvo lugar en la sede de la gerencia departamental de este organismo de control. El proceso de mayor cuantilla, 5.922 millones, tiene que ver con el no funcionamiento del sistema de alcantarillado construido para el municipio de Chiriguaná, seguido por el proceso de responsabilidad fiscal por 2.506 millones que abrió la Contraloría por las irregularidades presentadas en la construcción del denominado Canal de Panamá de la ciudad de Bayupar, donde la entidad afectada es el sistema integrado de transporte de Bayupar, SIVA. Otro de los casos se presentó en el municipio de Chiriguaná, donde el tipo de proceso es ordinario y afecta al municipio de Chiriguaná por una auditoría que va entre 2012 al 2014. Los hechos están basados en el contrato de obra número 164, suscrito por el municipio de Chiriguaná, cuyo objeto era la ampliación y optimización de la red recolectora del sistema de alcantarillado. El no funcionamiento del sistema construido compromete el objeto constructual, lo que puso en riesgo los recursos invertidos en una obra que no cumple el fin social que tenía, lo que deja en evidencia una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz en la gestión y manejo de los recursos. El presunto detrimento está valorado en más de 5.922 millones de pesos. En el sistema integrado de transporte de Bayupar, SIVA, aparecen irregularidades en el contrato número 040 de 2014 que tenía por objeto la construcción del canal de Panamá y avenida Simón Bolívar. Hay una sobreestimación del contrato de obra en el componente AIU y se presentaron hechos presuntamente irregulares relacionados con la planeación, gestión contractual, seguimiento y supervisión por un daño presunto de más de 2.506 millones de pesos. En el municipio de Chimichagua, incumplimiento de la función de advertencia presentada en ejecución de auditoría de la vigencia 2010 por inoperancia de la red de alcantarillado en los ocorrimientos del Guamo y la Vega del municipio de Chimichagua, se efectuó anticipo sin legalización alguna y un presunto detrimento de 982.000 millones de pesos. En Codasi hay presuntas irrealidades en la ejecución del contrato de prestación del servicio número 2 de 2015 del 5 de junio del año en mención, celebrado con el Consorcio Alimentación Escolar 2015, cuyo objeto era la implementación del programa de alimentación escolar PAE para estudiantes de instituciones oficiales del municipio de Codasi. Se calculó sobre costo en las raciones cobradas y pegadas al consorcio comparando los precios PAE de la gobernación del Cesar con los municipios, teniendo en cuenta las minutas que tienen un menor valor y menús iguales. El valor del presunto daño es de 121.367 millones de pesos. En Codasi también la auditoría presenta irrealidades en la ejecución del convenio de cooperación, cuyo objeto era cooperación para garantizar la alimentación escolar PAE. Se observaron en la ejecución serias deficiencias en la etapa de planeación y se determinó sobre costos en las raciones cobradas y pegadas en la Fundación Porvenir, diferencia establecida en el costo del complemento comparado con otros precios del municipio en el mismo lugar y tiempo. El valor del presunto daño es de 70.608.796 pesos.